¿Qué es la práctica práctica? Práctica fue creada en el año 1998 con un propósito que no es otro que el de ayudar a las empresas a que mejoren en competitividad. Para ello, escogimos una actividad que se resume en dos palabras que son proveer conocimientos, conocimientos aplicables a todas las áreas funcionales de los negocios. ¿Qué es la práctica práctica? Práctica se proyecta como una organización que va a seguir respondiendo de la mejor manera a las necesidades de capacitación y entrenamiento a nivel ejecutivo de las empresas no solamente en Colombia, sino en países vecinos. Haciéndolo no solo con el formato presencial que nos ha distinguido por más de 20 años, sino también con el uso intensivo de nuevas tecnologías. Práctica invita a los empresarios y ejecutivos de empresas a mantener su mente abierta para resolver los retos que se presentan en el mundo de los negocios. Seguiremos ahí a su lado para ser su mejor aliado en la gestión del conocimiento.